¿Qué es la variedad de cartagena? Para cogollos, como para corazones, tiene un buen deshoje, aguante en espigón y muy buen interior. Esta es una de las variedades que presenta muy buena textura de hoja, una hoja medio crujiente, con muy buen sabor, siempre buscando facilitar al agricultor los problemas en el campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!